Es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú has sido inmolado, te has comprado con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes y reina Y reina sobre la tierra Tú eres digno, cordero degollado De tomar el libro y de abrir sus sellos Porque has comprado con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de la verdad Y reina, y reina sobre la tierra Y no eres cordero degollado De recibir el poder, la riqueza y la gloria La sabiduría, la fuerza, el dolor y la alabanza Porque has comprado con tu sangre Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación ¡Gracias!